Hola amigos, hoy un guiso sano. Tenemos una judía verde que hemos cortado y hemos desinfectado con una cucharada de bicarbonato sódico y una cucharada sopera de vinagre de vino. Dejamos en el agua durante 10 minutos y así estaría completa la desinfección de la verdura. A continuación pelamos una patata, 3 dientes de ajo y 3 o 4 zanahorias. Chascamos la patata y la ponemos en una cacerola junto con la zanahoria y junto a la judía verde a la que previamente habíamos escurrido el agua. Cubrimos con agua, echamos media cucharadita de sal y dejamos cocer todo durante 20 minutos. Mientras tanto ponemos una sartén con un poquito de aceite a calentar. Una vez que vemos que el ajo ya está doradito y hilando es el momento de añadir media cucharadita de pimentón dulce de la vera. Movemos rápido durante un minuto para que no se queme. Apagamos el fuego y reservamos. Una vez cocida la verdura mezclamos en la sartén donde habíamos dorado el ajo y el pimentón y servimos. Y como siempre el ingrediente principal, el más importante y que nunca falte, que es el amor. El amor, el amor. ¡Gracias! ¡Gracias!